Hola chicas, sean todas bienvenidas y bienvenidos a aquí un nuevo video. Este es un video de unas compritas que hice ahora que estuve en Los Ángeles de mis nuevos geles. Como pueden ver, ahí estoy mostrando los gelecitos que yo me compré, me compré bastantes. Fíjense que se ha vuelto un negocio muy bueno para mí tener el gel en mi mesa de trabajo porque a mí me gusta trabajar sobre fotografías que me traen de Instagram o de varias aplicaciones de Google o de Printex. Entonces me traen las fotografías y yo tengo mucha variedad de color para yo poder hacerles los trabajos que ellas me traen. Y es más fácil para mí y queda más bonito y tiene una calidad hermosa. Como están mirando, ahí les estoy mostrando los colores y los números. Todos estos geles que yo adquirí son de la marca Yelixir y los pueden conseguir en CB Nails por 7 dólares. Y el envío, ella envía solamente si tú ordenas más de 100 dólares y te cobra un envío. No necesitas tener licencia y hablan español. Solamente tienes que llamar. El número de teléfono lo estaré dejando en la cajita de descripción para quien guste hablar por allá. Ellos estarán tomando órdenes y te pueden enviar tus gelesitos a donde quiera que ustedes estén dentro de Estados Unidos o Puerto Rico. Como ustedes están mirando, yo decidí agarrar varios colores en neutral, en rojo, en morado y en glitters. Y ustedes los van a ir mirando en el transcurso del video de mi Lailita. Y yo los iré mostrando. Pero quiero platicar, no sé si a ustedes les ha pasado que les llega una clienta que de repente les dice, quiero un color natural. Y sacas tu color natural. Sí, sí tengo. Y luego, no, es que ese natural no. Quiero otro natural que mire, que no sé qué. Y te quedas, hija, pues ahora qué haces, ¿no? No quiere ese natural. Y termina pues poniéndose otra cosa. Entonces a mí me gustó la idea de tener estas diferentes opciones en colores naturales, también en colores morados, en glitter, para poderlos combinar. También otra de las cosas es que a veces me llegan pieles morenitas y no les quedan los mismos colores neutrales a todas. Entonces por eso quería tener diferentes tonalidades también de neutrales y de morados. Porque hay muchas veces que cuando son muy morenitas, el neutral tiene que, el color tiene que ser un poquito más fuerte. Ahí las manitas de mi Lailita queriéndome ayudar como siempre. No había subido video, chicas, porque mi niña está enferma. Después del lunes, ella amaneció toda la noche vomitando y la verdad es que tuve que dedicarme a ella y no tuve la oportunidad de poder grabar, tampoco tuve trabajo. Así es que les traje este videíto de mis compras para no dejarlas tan abandonadas. Y espero que mañana tenga un poquito de trabajo para traer otro videíto sobre algún diseño o con una clienta. Espero que les gusten mis colorcitos de gel que elegí. Estos colores están, a mí me encantaron, están hermosos. Son diferentes tonalidades de rojo y como pueden ver también la pigmentación de los geles es buenísima. A la primera, yo no les pongo dos capas a mi muestrario. Con la primer capa queda hermoso. Pero en las uñas naturales, en las uñas con las que trabajo, como ustedes han mirado en mis videos, yo aplico dos capas. Un dato bien importante, chicas, que cuando vayan a utilizar los geles no apliquen la capa gruesa. Tienen que aplicarla delgada para que su lámpara la seque por completo para poder aplicar la siguiente capa. Muchas veces en la primer capa no van a tener el color que desean o no lo van a tener totalmente cubierto. Van a tener, posiblemente van a ver partecitas que les va a faltar color. Pero en la segunda capa que ustedes como están mirando ahorita, como vieron cuando apliqué la primer capa, vieron cómo se veía. Así más o menos les estará quedando a ustedes. Pero no se preocupen porque en la segunda capa es mejor dejarla delgada porque en la segunda ya dejarán el color concentrado y parejo. No se preocupen de verdad porque es mejor que seque por completo no le hace que den tres capas, pero que seque por completo para que no se nos vayan a levantar o se nos venga como si fuera plastilina. Ese es un dato muy importante. Otro es que yo siempre aplico base cuando vamos a hacer en acrílico. En acrílico yo siempre aplico la base de Yelixir o cualquier base que ustedes tengan, no importa, pero tampoco deben de limpiar capa con capa. No deben de limpiar la capa de inhibición porque este es lo que a mí me ha funcionado. Yo siento que esa capita de inhibición hace que la siguiente capa que yo estoy aplicando se quede mejor como adherida. Vamos a decir que adhiere mejor. A mí me encantaron los colores, chicas, los tonalidades verdes que están muy, muy de moda. También me encantaron, me encantaron. Ahí les enseñé ya los números anteriores. Para si gustan, por ahí pueden agarrar el dato del número que les haya gustado y ahí nomás llaman así, venían, quiero el 129, quiero el 130, quiero el 42, quiero... Ustedes ya pueden ordenarse así, específicamente con los números y aquí yo se los estoy mostrando. Perdón que salí un poco de enfoque, chicas, pero hay veces que me concentro tanto en lo que estoy haciendo que olvido que estoy grabando. Pero de verdad que son buenísimos estos geles, les van a encantar. Muchos de ustedes ya los utilizan, he mirado en sus videos o en sus fotografías de sus rinconcitos y he mirado que por ahí ya los tienen. Así que comenten en la parte de abajo si ustedes ya tienen sus geles de Yelixir y qué tal les parece. A mí me encanta la consistencia también, chicas, porque no se escurren como otros que yo he utilizado, que se escurren a los lados. Antes de que tú metas la lámpara, ya se escurrieron y eso es lo que hace que se te levante tu gel y que no dure el tiempo que debe durar. Así es que este gel, cuando tú lo aplicas, te da el tiempo para que tú puedas hacer los cinco deditos de la mano para cuando entran a lámpara no se alcanza a escurrir. Te dan el tiempo para trabajarlo. Me encantan, de verdad. Ahora voy a aplicar estos glitter. Ese 134 se parece mucho al que traigo puesto en mis manitas y me encantaron todos para como combinar con los colores en un set. A mí me encanta tener así de glitter también para hacerles en sus tres deditos con un color y dos de glitter. Me encanta hacerlo así. Y también a mis clientas les gusta mucho. Trabajamos bien rápido y se van bien contentas. Así es que apunten sus colores que más les gusten, chicas, y ordenense en CBNL. Bueno, chicas, eso es todo por este videíto. Espero que les haya gustado. Espero que me entiendan mis motivos por los cuales no he subido videos, pero mañana, si Dios quiere, traigo un videíto con una clienta y un diseño sencillo o bonito. Así es que cuídense mucho. Muchas gracias por estar aquí, por darle play a este video. Muchas gracias de corazón por tenerme paciencia y por apoyarme siempre y estar pendiente de mí y de dar like siempre a mis videos. Tan lindas ustedes por comentar siempre. Gracias a todas las que estuvieron conmigo el sábado que estuvimos celebrando mi cumpleaños. No era ese día mi cumpleaños, pero yo quería celebrarlo con ustedes. Gracias de corazón a todas por estar por allá conmigo. Les mando muchas bendiciones a todas y éxito en todo lo que hagan. Cuídenseme mucho, las miro pronto en otro videíto. ¡Adiós! ¡Adiós, chicas!